La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala espera una derrame económica de dos millones de pesos durante las vacaciones de Semana Santa. Su presidente Virgilio Medellín Viveros señaló que estiman recuperar el porcentaje de ocupación hotelera previa a la pandemia. En el caso específico de Tlaxcala, por años anteriores antes del COVID, la ciudad de Tlaxcala particularmente teníamos un incremento del 30% sobre la ocupación normal en la que venimos. A Pisaco, bueno, pues se ha mantenido siempre en un porcentaje de un 45%, que es como se viene manteniendo de manera normal, pero Guamantla también tiene un incremento importante. Ellos en este caso tienen un 25% en Semana Santa sobre su ocupación normal. La ocupación normal de ellos es del 60%, entonces pues esperamos buenos resultados para estas fechas, sobre todo porque se está promoviendo de manera importante los servicios y los productos turísticos de nuestro estado. Medellín Viveros puntualizó que la organización del tour de voleibol de playa en Tlaxcala permitió generar fuentes de trabajo, por ello esperan seguir teniendo buenas cifras en estas vacaciones. Señalar que el evento reciente que tuvimos de voleibol pudimos reactivar a 430 trabajadores, se reincorporan a la vida laboral de los hoteles y esto nos da mucha alegría porque hoy más familias tienen este beneficio a partir del evento que se desarrolló y deseamos permanecer con estas relaciones laborales. Por último, el presidente de la MED puntualizó que los hoteles agremiados a esta asociación cumplen con todos los requerimientos y recomendaciones que ha emitido el Consejo Estatal de Salud con el objetivo de salvaguardar la salud y tranquilidad de los turistas que se hospeden en el estado. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.